La opositora Ana Cecilia Jucard dio a conocer que, aunque se habla de unidad, el pueblo está unido. Pero la debilidad de la oposición está en los intereses de las cúpulas con sede de poder. Mira, creo que la debilidad de la oposición está en los intereses de las cúpulas y de alguna gente de esas cúpulas en particular. Siempre lo voy a seguir diciendo, el pueblo está unido, el pueblo se ha mantenido unido. Y sobre todo las unidades en cuanto a objetivos. Si vos le preguntas a cualquier persona cuál es su prioridad, cuál es su principal interés en el cambio, pues te va a decir que la institucionalidad del país, te va a decir que la justicia y sobre todo te van a decir que la libertad. O sea, lo que todos queremos es que los presos políticos salgan y ahí no hay pierde, ahí no hay ninguna confusión. Si me preguntas por unidad, estamos unidos para exigir, para accionar de cara a que en Nicaragua no hayan presos políticos. Y que una vez que no hayan presos políticos, nunca más en Nicaragua deberían, en ningún país del mundo, nunca más deberían haber presos políticos. Esa es la verdadera unidad y esa es la verdadera prioridad. Gente dentro de esas cúpulas tienen intereses, tienen sed de poder, tienen una visión hegemónica, tienen mezquindades, mezquindades de las que no se han querido y no se han podido soltar. Y ese es el reto, el reto de la población. Hooker insta a todos los políticos a tener misericordia por el pueblo. O sea, independientemente de las creencias de cada quien o de las esencias de cada quien, misericordia con este pueblo. O sea, si te digo que el gran tranque son las mezquindades de cierta gente de las cúpulas, pues creo que lo que pueden hacer ellos por este país es tener misericordia, tocarse la conciencia, sensibilizar su conciencia, encaminar su conciencia a las necesidades de un pueblo, no a sus necesidades individuales. Noticias 12, Darlen Tellez.